¡No se van! ¡No se abre el sobre! ¡No se abre el sobre! ¡Señoras y señores! ¡Cristian Suárez se queda! ¡Se queda Yulillo! Esto es en la final de mundial. ¡Me besó la boca! ¡Me besó la boca! ¡Mentira! ¡Se me besó! ¡Se me besó! ¡Se me besó! ¡Cristian Suárez! ¡Me besó la boca! ¡Me besó la boca frente a la cama! ¡Me emocioné! ¡El romance! ¡El romance! ¡Es este! ¡Primera vez! ¡Buenísimo! ¡Nadie se fue! ¡Ya! ¡Acá está el resultado! ¡Alsa, pez niño!